Contigo quise jugar limpio y pensé que una charla sería un buen prólogo ¡Rosy! Menos, menos. Mejor que me lo dejes a mí. Yo lo hago. Mi prima me ha dicho qué haces, cine. Y también algo de música. ¿Qué cine haces? Bueno, es igual. Solo quiero que me ayudes. Que me expliques qué es lo que tengo que hacer para firmar el ritmo preciso. No duermo, ¿sabes? Tan solo cuando no hay más remedio me meto unos polvos de esos que me rebajan el ritmo. Pero a mí no me gustan. Me hacen crecer. Tú deberías tener más cuidado, ¿no? Te veo muy mayor. Me traigo una cosa para ti. ¿Te gusta? No está mal. No está mal. No está mal. Venciste. Enhorabuena. Tal vez me equivoqué. Y resulta que hacéis criaturas estáticas, compañero.